Mi corazón cansado está y siento desfallecer Temor acecha a mi interior, hay duda en mi corazón Aunque la prueba prevalezca, yo sé que aún estás aquí No te has marchado, en tus manos me sostendrás No te has marchado, en tus brazos refugio hay Te necesito más que ayer Te necesito más que ayer Te necesito más Aunque haya lucha o persecución, hambre, maldad y destrucción Hoy que la prueba consume las puertas de mi interior No te has marchado, no te has ido En tus brazos refugio hay Eres la roca de mi confianza No te has marchado, no Dios, te necesito más que ayer Te necesito, Dios, te necesito más que ayer Te necesito más que ayer Amén